Por mis sentimientos fallé Busqué en el mundo y piqué Con mi fuerza intenté y nada logré Queda una flecha y la lanzaré Como Moisés una vez soy yo Aquí estoy Delante de tu altar Dispuesto a cambiar Miraré solo hacia ti Que tu ley viva en mí Al monte subiré En el Sinaí yo estaré Tu palabra es mi blanco Tu palabra me sustenta Tu palabra me guía A la dirección correcta Tu palabra es mi blanco Tu palabra me sustenta Tu palabra me guía A la dirección correcta Por mis sentimientos fallé Busqué en el mundo y piqué Con mi fuerza intenté Y nada logré Y nada logré Queda una flecha y la lanzaré Como Moisés una vez soy Aquí estoy Delante de tu altar Dispuesto a cambiar Dispuesto a cambiar En el Sinaí yo estaré En el Sinaí yo estaré Tu palabra es mi blanco Tu palabra me sustenta Tu palabra me guía A la dirección correcta Tu palabra es mi blanco Tu palabra me sustenta Tu palabra me guía A la dirección correcta No буду mirar No 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 Te Cru No No No